Como quisiera que esta historia de amor se convirtiera en realidad Ay, mi vida Luego de recibirme se me alegró la vida Imaginé tu rostro, tu voz y tu sonrisa Acaricié despacio en silencio esa pantalla fría Y al sentir tu calor no pude presentir que la distancia no existía Imaginé sentada frente a mí y me decía Gracias cariño por la bella flor que me obsequiaste En el arrullo de una música lenta ya enamorados Un beso te rodé y ya en verdad me pareció que estabas a mi lado Amor de la distancia Que bonito sería Traerte pronto junto a mí para alegrar mi vida Amor de la distancia Te levo a Dios mi ruego Que llegue pronto el día para respirar tu aliento Nancy, allá en Colombia El sabor y el sentimiento de Cali, Cali Luego de recibir tu email se me alegró la vida Imaginé tu rostro, tu voz y tu sonrisa Acaricié despacio en silencio esa pantalla fría Y al sentir tu calor no pude presentir que la distancia no existía Imaginé sentada frente a mí y me decías Si has cariño por la bella flor que me obsequiaste En el arrullo de una música lenta ya enamorados Un beso te rodé y ya en verdad me pareció que estabas a mi lado Amor de la distancia Que bonito sería Traerte pronto junto a mí para alegrar mi vida Amor de la distancia Amor de la distancia Te levo a Dios mi ruego Que llegue pronto el día para respirar tu aliento Amor de la distancia Dime si me quieres Ay vida Dime si me guardas la rosa que te regalé en la última cita No se ha marchitado al paso del tiempo igual que el amor Cuéntame Si aún me recuerdas Si está mi perfume trondando en tu cama Lo que se ha robado Lo que un día fue mío Lo que más amé Dime 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 que aún me quieres Miente en un ratito Alegra mi vida Dime Está todo bien Solo por mis gustos Una pereita Rosa del amor Dime Que guardas la rosa Y el último beso Perdura en tus labios Y que me extrañaste Y hasta me soñaste Lo mismo que yo Si hasta me parece Y hasta me parece vida Que aún siento el sabor de tus labios Y el perfume de tu cuerpo Porque te quiero Reina Dime 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 Si guardas la rosa Que te regalé En la última cita Se han marchitado Al paso del tiempo Igual que el amor Cuéntame Si aún me recuerdas Si está mi perfume Rondando en tu cama O alguien se ha robado Lo que un día fue mío Lo que más amé Dime 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 que aún me quieres Miente en un ratito Alegra mi vida Dime Está todo bien Solo por mis gustos Una pereita Rosa del amor Dime Dime Que aún guardas la rosa Y el último beso Perdura en tus labios Y que me extrañaste Y hasta me soñaste Lo mismo que yo Oh 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 ¿Qué? Que te has vuelto a enamorar, me han contado que te quiere como a nadie y que no te hace mal Si, me alegro en realidad, me decías un amor que te quisiera y te supiera valorar Que te han visto por ahí, caminaba sonriendo de su brazo y lucías tan feliz Si, mereces lo mejor, pero no puedo entender que tu alegría a mi me causa este dolor No te vayas, no te voy a reprochar, una cosa yo te quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos He tratado de comprar un nuevo amor en otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo ¿Qué te han visto por ahí? Caminaba sonriendo de su brazo y lucías tan feliz Si, mereces lo mejor, pero no puedo entender que tu alegría a mi me causa este dolor No te vayas, no te voy a reprochar, una cosa yo te quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor en otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo Oh, 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 oh He tratado de olvidarte y ya no puedo He tratado de olvidarte y no, 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 no puedo He tratado de olvidarte y ya no puedo Si la ves, dile, dile que la amo eh No ha podido olvidar en mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que sé ya todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo y ya no está Se fue, tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de sed Dígale también, que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue, por favor dígale usted Para toda la gente de San Nicolás Arrojo seco y Villa Constitución ¿Qué tal? Fueron tantos los momentos que la amé Y siento sus caricias y su olor están en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo y ya no está Se fue, tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de sed Dígale también, que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue, por favor dígale usted Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo y ya no está Se fue, tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de sed Y dígale también, que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue, por favor dígale usted Dígale No creas que estoy llorando por ti Solo es el humo del cigarrillo que me hace llorar Quiero ponerme a beber Un cigarrillo o fumar A la mujer que mató Mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará Tu amor es un veneno mujer Que me está matando ¡Ay vida! Y con mucho sentimiento Para el maravilloso público rosarino ¡Qué sabor! Me está gastando mi vida No te importa mi dolor Y me das todos los días Agua seca de tu amor Es hora que consideres Y que me trates mejor Yo ya no soy un juguete Tengo piel y corazón Tanto que yo insoportable Ya no te puedo entender Siento ganas de marcharme Y de no volverte a ver Pero después me acaricias Te adueñas de mi calor Para ti parece un juego Lo que para mí es amor Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir Yo sé que llorarás Al recordar mi amor Jugaste con mis sentimientos Jugaste con mi corazón Infame y aún pretendes Que sigas creyendo en tu amor Yo me creí de tus besos Y a ti todo te entregué Y ahora mi alma angustiada Reclama venganza Por tu proceder Llorarás Llorarás Yo sé que llorarás Tendrás que pagar el daño Que le hiciste a mi corazón Llorarás Yo sé que llorarás Y sé que algún día Vendrás ante mí Explorando perdón Gabriel Codón Gabriel Codón Gabriel Codón Mi hermano Llorarás Porque un amor, como mi amor, me encontrarás, yo sé que llorarás Porque un amor, como mi amor, me encontrarás, yo sé que llorarás Como me gusta cuando me provoca, me vuelve loco cuando ella me toca Va muy despacio rozando mi cuerpo, ya no respiro, me quita el aliento Como me excita su ropa liviana, casi desnuda, tirada en la cama Su bello cuerpo parece un poema, tiene en su boca el volcán que me quema Ya no resiste mi piel ese aroma, que se despide cuando me provoca Fierve mi sangre y a veces da miedo, un animal salvaje, mira a devorar mi cuerpo Como me gusta cuando me provoca, me vuelve loco cuando ella me toca Va muy despacio rozando mi cuerpo, ya no respiro, me quita el aliento Como me excita su ropa liviana, casi desnuda, tirada en la cama Su bello cuerpo parece un poema, tiene en su boca el volcán que me quema Ya no resiste mi piel ese aroma, que se despide cuando me provoca Fierve mi sangre y a veces da miedo, un animal salvaje, mira a devorar mi cuerpo Música 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 Hoy el castigo llegó, porque no hay tiempo ya es tarde Ella tiene a quien amar, ella tiene a quien querer Hoy la tengo que olvidar, hoy la tengo que perder Ella vive fingiendo, ya no tiene ganas Solo por compromiso se queda en la cama Este frío maldito penetra mis huesos Hoy ya no lo resisto, prefiero estar muerto Ya no goce conmigo, sé que algo le pasa Cuando cierro los ojos yo sé, yo sé que me engaña Hoy no te que imagina que hay otro en su cama Con la mente está lejos, no puedo alcanzarla Se divierte, sé que oculta la verdad No me siente, ella tiene a quien amar Me da bronca saber que termina Pensando en el hombre que está en su retina Se divierte, sé que oculta la verdad No me siente, ella tiene a quien amar Y me da rabia, que en mi propia cama Con su pensamiento, con otro me engaña Divino mi amor Y te lo digo con quien, quien El brufo se queda Te quiero Más que nadie en este mundo Este amor es tan profundo Muy difícil de explicar Tengo miedo Tengo miedo Del misterio de tu cuerpo Que me tiene prisionero Cuando hacemos el amor Son tus besos Como llamas del infierno Yo respiro de tu aliento Que locura es este amor Amantes Tan solo dos amantes Un amor sin barreras De mil noches en velas Un amor censurado Respirando vergüenzas Ocultándonos siempre Para que no nos vean Amantes Tan solo dos amantes Un amor sin fronteras Un amor de novela Nos amamos de noche Demasiada cautela Amantes Amantes Tan solo dos amantes Traficante del sexo La locura Delirante El mensaje prohibido De la historia Alucinante Nos van a condenar Porque somos amantes Si amar es un delito Confieso sinceramente Ser un viejo delincuente Ser un viejo delincuente Del cual Me felicito Y Se le doy Amantes Tan solo dos amantes Traficantes del sexo La locura Delirante El mensaje prohibido De una historia Alucinante Nos van a condenar Porque somos amantes Santa Fe Santa Fe Esta es tu cumbia Traigo una rosa en mis manos Para mi amada Para mi amada Hoy ha quedado dormida Como quisiera yo despertarla Quizás sienta mucho frío Y yo no puedo hacer nada Como quisiera en mis brazos Poder cobijarla Hoy he quedado tan solo Con mi chiquito Con mi chiquito Él me pregunta seguido Donde se ha ido Donde se ha ido Que esta pasando papito Que ya no esta mas conmigo Porque no viene mamita Tan solo un ratito Dios bájala Dios bájala De esa estrella Donde vive su mamá Solamente dos minutos Nada mas Si no viene mi chiquito Llorara Dios bájala Es difícil Para mi La realidad Yo no se Como decirle La verdad Que mamita Ya no vuelve Nunca mas Sigue Dale, dale Se que Ya no eres la misma De antes Te siento distinta Porque yo voy recorriendo Tu cuerpo Y te siento tan fría Me he dado cuenta Que ya no es lo mismo Siento algo extraño Cuando estoy contigo No tienes ganas De hacer el amor Que es lo que pasa Yo soy el culpable De todo No supe cuidarte Has encontrado Aquel hombre querida Que supo escucharte El te entregó Lo que yo no te daba Le dio tu cuerpo Al calor que faltaba Ahora comprendo Porque No pasa nada No te comprendo Mi amor Si al fin y al cabo Fui yo El que me dejé derrotar En la batalla Él me ganó El me ganó Porque yo He tenido el valor De decirte Que te amaba Música Música ¿Qué lo dice aquí? ¡El brujo! ¡Ese que al! Música No se da cuenta Que fue su amiga El amor Que yo tenía No se da cuenta Que ella me quiere Pero es tan solo una niña Música Que al tenerla entre mis brazos Los fantasmas del recuerdo Le hace mucho mal A esta realidad No se da cuenta Que si le cuento Se marchitarán Sus sueños No se da cuenta Que le hará mal Si algún extraño Se lo cuenta Que primero fue su amiga La que tuve entre mis brazos Hoy será mejor Ya no verla más Sé que la gente es muy mala Por hacer daño Mil cosas haría Le contarán que es su amiga Por tantos años Mi amante a escondida Que estoy jugando con ella Que nunca voy a quererla Y eso no es verdad Sé que la gente es muy mala Por hacer daño Mil cosas haría Le contarán que es su amiga Por tantos años Mi amante a escondida Que estoy jugando con ella Que nunca voy a quererla Y eso no es verdad Música Ya no podemos seguir Voy a intentar que lo entienda Porque yo sigo casado Eso la pone molesta Ya no podemos seguir Ocultando nuestra historia Amor de sexo y pasión Mientras yo vivo con otra Ya no podemos seguir Lo nuestro es tan diferente No hay de cambiar a mi esposa Por una noche caliente Me quedaré con mis hijos Que son mi amor, mi locura No dejaré mi familia Por una loca aventura Ella no podemos seguir Ella no puede comprender Fuimos amantes nada más Tal vez fue por casualidad Hoy yo la tengo que dejar Que nunca sepa Que yo la quiero Música Ella no puede comprender Que nuestra historia se acabó Yo necesito su perdón Por este amor que terminó Que no se enteren Que estoy sufriendo 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 Amor Esta canción es para ti Reina mía Tú que rompiste los sueños Con tu ego Y tu silencio No vengas a reclamarle Mariposas A este invierno Tú misma le dibujaste Nubes negras A este cielo Tú me diste tempestades Mientras yo quería Un te quiero Lamento comunicarte Que aprendí De tus errores Amanecí en otra cama Que en verdad merece honores Me enseñaste a ser cruel De darle espalda En vez de besos Mejor porque no te marchas Y olvidamos este infierno Yo no quería engañarte Pero hacía mucho frío Y una noche me cansé De no encontrarte Y la necesidad hace Que los ladrones No sean tan culpables Y mientras tú charlabas Con otras personas Tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte Pero tú te escondiste Dentro de ti misma Y nunca me escuchaste Y el gozón de ignorarme No sé qué ocurrió Que la ciudad es grande Y alguien al verme triste Solitario y débil Que iba a aprovecharse Y aquí estoy otra vez Y aquí estoy otra vez Y aquí estoy otra vez Sé que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte Pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste Y el gozón de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Pero tú, tú me enseñaste Y vuelve otra vez Con mucho sabor No sé si te das cuenta de la situación A nuestra relación le está faltando algo Se está muriendo poco a poco nuestro amor Se está haciendo rutina el hacernos daño Los besos ya no tienen un sabor de amor El hielo es más ardiente que nuestras caricias Se está acabando poco a poco la pasión Y estamos empeñados en causarle heridas Se ha vuelto una mentira decir no te quiero Se nota en la mirada que nos falta fuego Y se volvió costumbre compartir la cama No sé si te das cuenta pero ya no hay nada Tu alma está vacía y es igual conmigo No tiemblas de emoción cuando te beso Y si tu mano me acaricia siento frío No sé si te das cuenta pero ya no hay nada Será mejor que terminemos como amigos Antes de que me odies y te odie y te vea Y tu puedas verme como tu enemigo Y con mucho sentimiento A todas las manos Decimos Thank you Amor Los besos ya no tienen un sabor de amor El hielo es más ardiente que nuestras caricias Se está acabando poco a poco la pasión Y estamos empeñados en causarle heridas Se ha vuelto una mentira decir no te quiero Se nota en la mirada que nos falta fuego Y se volvió costumbre compartir la cama No sé si te das cuenta pero ya no hay nada Tu alma está vacía y es igual conmigo No tiemblas de emoción cuando te beso Y si tu mano me acaricia siento frío No sé si te das cuenta pero ya no hay nada Será mejor que terminemos como amigos Antes de que me odies y te odie y te vea Y tu puedas verme como tu enemigo No sé si te das cuenta pero ya no hay nada Tu alma está vacía y es igual conmigo No tiemblas de emoción cuando te beso Y si tu mano me acaricia siento frío No sé si te das cuenta pero ya no hay nada Será mejor que terminemos como amigos Antes de que me odies y te odie y te vea Y tu puedas verme como tu enemigo Como quisiera que esta historia de amor Se convirtiera en realidad ¡Ay, mi vida! Luego de recibirme se me alegró la vida Imaginé tu rostro, tu voz y tu sonrisa Acaricié despacio en silencio Esa pantalla fría Y al sentir tu calor No pude presentir que la distancia no existía Imaginé sentada frente a mí y me decía Gracias cariño por la bella flor Que me obsequiéndola por la bella flor En el arrullo de una música lenta Ya enamorados Un beso te robé Ya en verdad me pareció que estabas a mi lado Amor de la distancia Que bonito sería Traerte pronto junto a mí Para alegrar mi vida Amor de la distancia Elevo a Dios mi ruego Que llegue pronto el día Para respirar tu aliento Nancy, allá en Colombia El sabor y el sentimiento de Cali Cali Luego de recibir tu mail Se me alegró la vida Imaginé tu rostro, tu voz Y tu sonrisa Acaricié despacio en silencio Esa pantalla fría Y al sentir tu calor Pude presentir que la distancia no existía Imaginé sentada frente a mí Y me decías Que seas cariño por la bella flor Que me obsequiaste En el arrullo de una música lenta Ya enamorados Un beso Un beso Te rogué Y ya en verdad me pareció que estabas a mi lado Amor de la distancia Que bonito sería Traerte pronto junto a mí Para alegrar mi vida Amor de la distancia Amor de la distancia Te debo a Dios mi ruego Que llegue pronto el día Para respirar tu aliento Amor de la distancia Dime si me quieres Ay vida Dime Si aguardas la rosa Que te regalé En la última cita Si aguardas la rosa Puse marchitado Al paso del tiempo Igual que el amor Cuéntame Si aún me recuerdas Si está mi perfume Trondando en tu cama O que se ha robado Lo que un día fue mío Lo que más amé Dime 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 que aún me quieres Miente en un ratito Alegra mi vida Dime Si está todo bien Solo por mis gustos Una pereita Gózame el amor Dime Guardas la rosa Y el último beso Perdura en tus labios Y que me extrañaste Y hasta me soñaste Lo mismo que yo Si hasta me parece Vida Que aún siento El sabor de tus labios Y el perfume De tu cuerpo Porque te quiero Reina Dime Dime Si guardas la rosa Que te regalé En la última cita O sea marchitado Al paso del tiempo Igual que el amor Cuéntame Cuéntame Si aún me recuerdas Si está mi perfume Trondando en tu boca Alguien se ha robado Lo que un día fue mío Lo que más amé Dime Dime Que aún me quieres Miénteme un ratito Alegra en mi vida Dime Que está todo bien Solo con mis gustos Una peleita Rosa del amor Dime Que aún guardas la rosa Y el último beso Perdura en tus labios Y que me extrañaste Y hasta me soñaste Lo mismo que yo Que Que te has vuelto a enamorar, me han contado que te quiere como a nadie y que no te hace mal Si, me alegro en realidad, me decías un amor que te quisiera y te supiera valorar Que te han visto por ahí, caminaba sonriendo de su brazo y luces tan feliz Si, mereces lo mejor, pero no puedo entender que tu alegría a mi me causa este dolor No te vayas, no te voy a reenrochar, una cosa yo te quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor en otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo Que te han visto por ahí, caminaba sonriendo de su brazo y luces tan feliz Si, mereces lo mejor, pero no puedo entender que tu alegría a mi me causa este dolor No te vayas, no te voy a reenrochar, una cosa yo te quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor en otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo He tratado de olvidarte en otro amor He tratado de olvidarte ya no puedo He tratado de olvidarte He tratado de olvidarte ya no puedo No, 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 no puedo He tratado de olvidarte ya no puedo Y si la ves Dile Dile que la amo, eh ¡Te doy! No ha podido olvidar en mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que sé ya Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero ya de sed Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ni el sol Me calienta Y ahora ya estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Para toda la gente de San Nicolás Arrojo seco Y guía constitución ¿Qué tal? Fueron tantos los momentos que la amé Y siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero ya de sed Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Ya estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted No Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero ya de sed Dígale Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Ya estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted No creas que estoy llorando por ti Solo es el humo del cigarrillo que me hace llorar Quiero ponerme a beber Un cigarrillo o fumar A la mujer que mató Mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará Tu amor es un veneno que me hace llorar Que me está matando ¡Ay, vida! Y con mucho sentimiento Para el maravilloso público rosarino ¡Qué sabor! Me está gastando mi vida No te importa mi dolor Y me das todos los días Agua seca de tu amor Es hora que consideres Y que me trates mejor Yo ya no soy un juguete Tengo piel y corazón Tengo piel y corazón Tanto que yo no soportable Ya no te puedo entender Siento ganas de marcharme Y de no volverte a ver Pero después me acaricias Te adueñas Te adueñas de mi calor Para ti parece un juego Lo que para mí es amor Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir Yo sé que llorarás Al recordar mi amor Jugaste con mis sentimientos Jugaste con mi corazón Infame y aún pretendes Que sigas creyendo en tu amor Yo me creí de tus besos Y a ti todo te entregué Y ahora mi alma angustiada Reclama venganza Por tu proceder Llorarás Yo sé que llorarás Tendrás que pagar el daño Que le hiciste a mi corazón Llorarás Llorarás Yo sé que llorarás Y sé que algún día Vendrás ante mí Implorando perdón Gabriel Colón Gracias Mi hermano Llorarás 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 Porque un amor Llorarás Como mi amor Llorarás Me encontrarás Yo sé que llorarás Llorarás Porque un amor Llorarás Como mi amor Llorarás Me encontrarás Yo sé que llorarás Que te has vuelto a enamorar Me han contado que te quiere como a nadie y que no te hace mal Si, me alegro en realidad Me decías un amor que te quisiera y te supiera valorar Que, te han visto por ahí Caminaba sonriendo de su brazo y lucías tan feliz Si, mereces lo mejor Pero no puedo entender que tu alegría a mí me causa este dolor No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa yo te quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor en otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo Que, te han visto por ahí Caminaba sonriendo de su brazo y lucías tan feliz Si, mereces lo mejor Pero no puedo entender que tu alegría a mí me causa este dolor No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa yo te quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor en otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo He tratado de olvidarte en otro amor He tratado de olvidarte ya no puedo He tratado de olvidarte He tratado de olvidarte ya no puedo No, no, no puedo, no puedo He tratado de olvidarte ya no puedo He tratado de olvidarte Y no, 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 no puedo He tratado de olvidarte ya no puedo